El accidente de tránsito en el que se vio implicado Freddy Rincón dejó otras tres personas heridas, además del exfutbolista, entre ellos el conductor del Mío, quien sufrió una fractura en su pierna izquierda, pero se encuentra consciente, estable y está hospitalizado en una clínica al norte de la ciudad. El director médico de la clínica Valle Salud, en donde permanece el conductor del sistema masivo Mío, involucrado en el accidente, explicó que el hombre sufrió una fractura en su pierna izquierda, así como un golpe en la cabeza. El operador fue intervenido y en las próximas horas volverían a hacerle un procedimiento quirúrgico en su rodilla. En un segundo tiempo pensamos intervenirlo con una osteosíntesis y estamos esperando que sus tejidos se desinflamen, como es producto lógicamente del trauma inicial. El hombre tiene 28 años, está consciente y en compañía de su familia. En horas de la mañana concedió una entrevista a Tropicana Estéreo y esto fue lo que dijo. De acuerdo con el parte médico y dependiendo de su evolución, el conductor podría ser dado de alta en 8 o 10 días. Por ahora, la policía custodia los alrededores del centro médico en donde está hospitalizado el joven para garantizar su seguridad. Esperamos también, por supuesto, su pronta recuperación, al igual que la del exdeportista Freddy Rincón.